Red Power Pedro Bordaberri es jefe jefe, Pedro Bordaberri es presidente, Pedro Bordaberri es el mejor, un presidente honesto, vamos con Pedro Se para, a Pedro nadie lo para, es el sueño de cada mañana, oíste bien papi, que sea el presidente del Uruguay Pedro Bordaberri es jefe jefe, Pedro Bordaberri es presidente, Pedro Bordaberri es el mejor, un presidente honesto, vamos con Pedro Se para, a Pedro nadie lo para, es el sueño de cada mañana, oíste bien papi, que sea el presidente del Uruguay Del Uruguay, del Uruguay